Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida. Eh... ¿Un pastel? Cuando cayó en mis manos el artículo más infame de lo que han pasado por este canal. Y es que de verdad que esta es la publicación de Tomatazo que más me ha revuelto las tripas. ¿Sabías que Alien y Depredador son dos franquicias que refuerzan los estereotipos racistas? No, pues yo tampoco lo sabía, pero resulta que sí, que hemos estado viviendo en una mentira todos estos años. En serio, créanme cuando les digo que este artículo es la chorrada progre más nauseabunda que hemos visto por aquí. Y es que los expertos en justicia social nos tienen muy acostumbrados ya a sus ocurrencias. Que si Star Wars es una película recomendada para fomentar la igualdad de género. Que si Matrix es una historia trans. Que si Rick y Morty invisibilizan a las mujeres. Que si hay que jugar a Animal Crossing con perspectiva vegana. En fin, ya los conocemos. Pero de verdad os digo que esto ya se está pasando de castaño oscuro. Porque intentando buscar opresiones y intentando señalar estereotipos. Están empezando a dejar bien claro que los progres son todo aquello que nos acusan a los demás. Pero multiplicado por 100. Pero como siempre, de entrada, su pretensión flagrante. La cancelación. Con este artículo, vemos como pretenden, una vez más. Convertir nuestras franquicias preferidas de toda la vida. En productos caducados, obsoletos. Y como siempre, intentan que nos arrepintamos de que nos gusten. Para hacer que los veamos de nuevo con una perspectiva completamente artificial y antinatural. De lo que se trata es nuevamente de culpabilizarnos por nuestros gustos. Profanando e insultando a franquicias que crecieron y que ganaron millones siendo originales. Todos conocemos a la perfección estas dos sagas de ciencia ficción. Ambas se caracterizan por presentar a unos alienígenas violentos y despiadados. A los que los seres humanos han de enfrentarse. A ambas sagas les guardo un especial cariño. Y me encantan de siempre. Ya no solo por ser obras magistrales de la ciencia ficción. Sino además por combinar el componente de terror y violencia. Os juro que en mi vida había visto un artículo tan racista como este. De verdad os lo digo. El artículo es el siguiente. Películas de Alien y de Depredador son acusadas de ser racistas y reforzar estereotipos. Un nuevo artículo de un sociólogo acusa a las películas de Alien y de Depredador de promover falsos estereotipos contra las personas afrodescendientes. El titular ya se las trae. Pero esto no es más que un aperitivo de lo que se nos viene. Vamos a ver qué victimización se quieren apropiar ahora. Y de qué nos van a acusar en este momento. Adelante con la intro. Pero antes de ir con el vídeo os presento Anime Cristal. Una tienda online donde encontrarás muchas figuras de anime, manga y videojuegos. Pasa por AnimeCristal.com y echa un vistazo. Yo me he enamorado de esta azúcar. Es una preciosidad. Póngame 10. Si compras introduciendo el código Alienada tendrás además un pequeño descuento. Y por si esto fuera poco, Anime Cristal está sorteando todos los meses un vale descuento de 70 euros para gastar en la tienda. Si quieres saber cómo participar, te dejo un enlace al vídeo del concurso en la caja de descripción junto con el enlace de la tienda online. El artículo empieza así. Gracias al BLM se han realizado diversas reflexiones sobre el racismo dentro de las producciones de Hollywood. Si bien hay situaciones innegables como las representaciones racistas en películas como Lo que el viento se llevó y la polémica canción del sur, sin duda nadie se había atrevido a señalar esta situación en los filmes de Alien y Depredador. Hasta ahora. Un nuevo artículo asegura que estos largometrajes están cargados de estereotipos falsos contra la comunidad afrodescendiente. ¿Qué opinan? El artículo empieza introduciendo el tema de BLM y menciona películas fruto de su época como lo son Lo que el viento se llevó o Canción del sur. Ya lo hemos mencionado muchas veces, pero este tipo de críticas no son otra cosa que revisionismo, que es juzgar con la mentalidad actual comportamientos de otras épocas. Pero en el caso de Tomatazos, ya de entrada están comparando películas de los años 70 y 80 con películas de los años 30 y 40. Precisamente el cambio de mentalidad más profundo se produjo en Occidente entre estas épocas. Vamos a meternos de lleno en lo que dice este nuevo artículo que en realidad lo que pretende es hacernos sentir mal y culpables por nuestros gustos. El artículo continúa así. Si hay algo que define la década de los 80 son las películas de Alien y Depredador. Todo comenzó con la exitosa Alien el octavo pasajero y años después Depredador. Llegó para tomar el nuevo sitio del ser extraterrestre tan temido. El mundo necesitaba un crossover entre estos dos, por lo que el enfrentamiento definitivo se dio en Alien vs Predator y Alien vs Predator 2. Primero. La saga de Alien marcó un antes y un después en cuanto al cine de ciencia ficción. Introdujo tramas serias y de suspense dentro del género de alienígenas que hasta entonces y en general había sido humorístico o con efectos de muy bajo presupuesto. Alien además introdujo el terror en las películas espaciales con una estética oscura, siniestra y cyberpunk. Alien es una especie de animal tipo parásito que se caracteriza porque necesita un receptáculo para poder reproducirse, un cuerpo y encuentra en los humanos el contenedor perfecto. En cuanto a Depredador, se trata de una película que profundiza en la psicología del alienígena. El Predator es un ser inteligente, cuya afición consiste en cazar especies más poderosas o violentas que ellos mismos. Proceden de una civilización ancestral y muy avanzada tecnológicamente, que han hecho de la caza un arte y una forma de vida, además de un símbolo de valentía, valor y honor. Cuanto más peligrosos son sus contrincantes, más reconocimiento social tienen los Predators entre los suyos. Por eso, para el Depredador, es vital cazar un guerrero tan formidable como el mayor Alan Dutch Schaffer, interpretado por el formidable Arnold Schwarzenegger. El afán que tienen los Predators por cazar presas peligrosa queda patente en la segunda película de Depredador, en la que se muestra una sala de trofeos donde vemos un cráneo del mismísimo alien, lo que sugiere que el Predator se enfrentó en algún momento con el xenomorfo. Y esta duda se despejó en el crossover de 2004 de Alien vs Predator, en el que el Predator da caza a los aliens aquí en la Tierra. Me encantaría extenderme más hablando de estas sagas, porque me encantan, pero vamos a seguir con el lío. El artículo continúa. Las películas cargadas de acción extraterrestre han recibido todo tipo de críticas, pero probablemente es la primera vez que alguien se atreve a calificarlas como racistas. Tamariquitosa, profesora adjunta de Sociología de la Universidad de Brock, escribió un artículo para The Conversation titulado, cómo las películas de Hollywood, Alien y Depredador refuerzan el racismo contra los negros. ¡Tas! La primera en la frente. ¿Cómo os quedáis? Alucinados, ¿verdad? Normal. El sociólogo y aliade, Tamariquitosa, nos señala con el dedo y nos llama racistas a todos los fans de Alien y de Depredador. Bueno, sus motivos tendrá, ¿no? Vamos a verlo. Estas fueron sus palabras. ¿Por qué ha habido una tolerancia considerable entre la mayoría silenciosa de la gente blanca hacia las representaciones demoníacas y animales de los negros en los medios y la cultura popular? La respuesta corta es que estamos tratando con una cultura de dominación. Es una cultura que prospera con la demonización sexualizada de los negros. Con representación hecemoníaca se referirá al color de la piel del alien, supongo. Es decir, que como los aliens son negros, pues... ¡Racismo! Y agárrense a sus sillas, porque lo de demonización sexualizada de los negros se las trae. Quitosa afirma en su publicación que Alien representa a las mujeres negras como criadoras de alienígenas, basándose en el libro The Rising of Color del supremacista blanco Lothrop Stoddard, quien planteaba que la reproducción sexual de una mujer negra indicaba la extinción genética de la República Blanca. A pesar de que ningún miembro de la producción de Alien ha afirmado que la película oculta este mensaje, el sociólogo lo asegura en su artículo. Los aliens se organizaban como una colonia de hormigas o de avispas, en las que una reina engendra un montón de huevos, cuyas larvas, o como comúnmente se las conoce, abrasacaras, son los que necesitan un huésped para poder desarrollarse completamente. Para Quitosa, esto es una alegoría del libro de un supremacista blanco en el que nos dice que la alta fertilidad de las mujeres negras es una amenaza para la raza blanca. Y Quitosa se queda tan ancho. Para empezar, ya hay que estar enfermito de racismo y de misoginia para relacionar a la reina Alien con una mujer negra e hiperreproductora. Y es que, como hemos visto muchas veces, los aliades son los que de verdad ocultan bajo esa vehemente corrección política, pensamientos verdaderamente racistas o machistas. Es el propio Quitosa el que relaciona alegremente a la reina Alien con una mujer negra. No somos los fans de Alien los que vemos en la reina Alien a una mujer negra hiperreproductora que utilizará su útero para exterminar a la raza blanca. Más que nada porque a los abrasacaras les es indiferente la raza o el sexo de su huésped y víctima. Ya hay que ser muy retrógrado para que lo primero en lo que pienses al ver un alienígena repulsivo y cuyo único fin es matar y reproducirse sea una mujer negra. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente este racista The Closet. La franquicia The Alien de Ridley Scott, con su madre alienígena negra de humo, viciosa e interminablemente reproductora, llegó en el apogeo del experimento neoliberal ¿Neoliberal? ¿Qué hora es? Manzanas traigo. Y especialmente en los Estados Unidos. Un asalto total contra los negros. En el contexto de la cultura antinegra, la película representa a la mujer negra como una alienígena insaciable e incesantemente reproductora que amenazaba al cuerpo político. What the fuck, menudo tarado. Vamos por partes porque aquí tenemos muchísima tela que cortar. En primer lugar, Alien no es un ser inteligente como los humanos o como los predatos. No tienen cultura, ni ciudades, ni civilizaciones. Son animales, que se reproducen mediante larvas parásitas. Necesitan a otros organismos para poder desarrollarse. La reina se dedica a poner huevos con larvas que asaltan a los curiosos y los usan como un útero externo. Por lo tanto, para Quitosa, una mujer negra está al nivel de un animal hiper reproductor. Repito, para él que es el que está denunciando esta supuesta injusticia, porque nadie jamás en la vida ha relacionado a las mujeres negras con la reina Alien. Me hace gracia porque los que se quejan de que todo el mundo es racista menos ellos, hacen siempre hincapié en el color de piel. Y lo que no sabe este señor, o parece no querer saber, es que el diseño de Alien fue realizado por HR Jigger, que siempre utiliza una estética muy siniestra, oscura y orgánica en todo lo que hace. Alien es producto del arte de Jigger, caracterizado por hacer bestias monstruosas con tono de piel oscuro y brillante. El tema de que sea un ser vicioso me parece simplemente una proyección subjetiva y negativa del sociólogo Aliade hacia la maternidad de las mujeres negras, pues yo, el comportamiento de la reina Alien, solo puedo relacionarlo con la avispa reina que debe reproducirse cuanto más mejor para que su colonia crezca y prospere. Los aliens son precisamente eso, una colmena que vive en nidos. De hecho, numerosas especies de avispa ponen sus huevos en presas vivas que son devoradas desde dentro y desde las que emerge la nueva generación. También las avispas están cubiertas con un brillante exoesqueleto, en algunos casos de color negro, y tienen además poderosas mandíbulas. Ahí tienes tu inspiración de Alien, Mr. Quitosa. Si el señor Quitosa quiere relacionar a las mujeres negras con eso, pues haya él. Pero aquí los racistas no somos nosotros, es él, que es el que rebaja a las mujeres negras a insectos. Y luego, pues nada, que es un experimento neoliberal como si el señor Quitosa supiera lo que es el neoliberalismo. Un pequeño tip. Cuando oigáis a alguien hablar de neoliberalismo, huid, pues es alguien que no tiene ni puta idea de política. Y seguimos para bingo, porque nuestro sociólogo aliado y preferido también tiene racismo para depredador. El artículo continúa así. Sobre la franquicia de depredador, el sociólogo afirma que este cazador extraterrestre oculta la representación de un hombre negro, incluyendo su rasta, el cuerpo grande y viril, para transmitir al espectador un miedo racial hacia las personas afrodescendientes. Y dice lo siguiente. En el contexto de las ansiedades de los blancos, con carga racial sobre la inmigración y el orden social, la demonización histórica de los hombres negros es un tropo, es un estereotipo que se asigna fácilmente al encasillamiento cinematográfico. La película de Hollywood de 1987, que lanzó la franquicia de depredador, se ajusta a este patrón. Depredador representa a un hombre negro con rastas, grande y super viril, de una manera que convergió el arte blanco con la historia política blanca. Bueno, bueno. Pues nada, ya lo sabéis. Predator representa a un hombre negro y por lo menos esta vez no lo rebaja al nivel de un insecto hiper reproductor. Qué curioso es este aliade. Para él, las mujeres negras son como animales, pero los hombres negros son guerreros super viriles y grandes. Como sabemos, un aliade siempre lo es porque usa el progresismo y la corrección política para esconder sus propios prejuicios. Y este señor, además de ser un racista redomado, es un machista de manual. Tanto que le llaman la atención las rastas y las trenzas, numerosos pueblos han hecho uso de las mismas. De igual forma que no en todas las culturas afrodescendientes llevan rastas. Predator también puede tener inspiración en pueblos guerreros y cazadores como los vikingos o los unos. Las marcas en la piel que se hacen los Predators al ganar batallas también recuerdan a los tatuajes de las victorias ganadas por los maoris de Nueva Zelanda o a las pinturas de los pictos de Escocia. Podríamos concluir en que los Predators están inspirados en numerosos pueblos cazadores y guerreros, en los que los mismos eran respetados y admirados y se ascendía por estos méritos. No sé qué película habrá visto este señor. Porque presentar al Depredador como un estereotipo negativo de los negros es un poco extraño, no hace justicia a estas criaturas que contaban con una avanzada tecnología como termovisión, viajes espaciales e invisibilidad. De primitivos, los Predators no tenían absolutamente nada. En conclusión, seguramente él pretenda justificar su artículo como una de las posibles lecturas que se puedan hacer a estas dos sagas, justificándose en que es sociólogo, pero se trata de palabrería vacía y barata, que parte de unos prejuicios ideológicos y unos sesgos de confirmación brutales, que no buscan realizar un análisis objetivo de las películas, sino reafirmar su búsqueda de hipotéticas opresiones con un conjunto de datos random y descontextualizado. Y bueno, no me voy a extender mucho en la conclusión, porque nuestro sociólogo Aliade no sabe mucho de qué habla y se ve que solo se ha quedado en la superficie a la hora de identificar y definir según su conveniencia a los personajes. Ya no solo que en Depredador 2 el protagonista sea un hombre negro, sino que en 2004, en Alien vs Predator, resulta que el protagonista, merecedor del reconocimiento de casa ancestral de los depredadores, que incluso se ganó su confianza por su honor, fuerza y valentía en la batalla contra los Alien, que incluso consiguió que el propio Predator le hiciese una marca de honor en la piel como reconocimiento de sus hazañas. Sí, ese gran héroe fue una mujer negra. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.